Déjame decirte algo hermano Ignora todo eso No dejes que esa mierda se coma tu cabeza, suéltalo ¿Cómo se supone que debo soltarlo? ¡Está diciendo que tuvo algo que ver con esto! Orreca en el beat Te diré algo importante Escúchame hijo ¡Dije escúchame! ¿Tienes una cita? Una cita para salir de este puto bollo Si me entiendes Voy a estar en esta puto mujer El resto de mi puta vida Solo voy a ver estas malditas barras Y estos malditos muros Tú podrás ser mejor un día Yo las calles solitarias por la puta pandemia Mi mente sigue enferma pensando solo esta mierda Escribir y rimar Escribir para rapear Sonando el boom bop Mi voz mil líricas Tanto puto año invertido Y aún nada para papear Pero aún no me he rendido Eso tú no lo verás Sigo fuerte y firme Como un puto monolito Bien pegado a los ritmos Porque a esto soy adicto Muchos dirán calladito Mijo te ves más bonito Pero luego cierran bocas Cuando muestro mi dedito Fijo interés en tu plática Pero solo es mi táctica Vas a botar tus planes y que aflojes la lana Hostla desde chico tengo clase en este juego El toque de rey midas es mi don en cada dedo Un busca vidas nato y aunque vista barato El estilo no se compra mi hijo este nació en el barrio Pese al lado de cristaleros Y también de peloteros Tumbadores y otros hostas Contidiano en el guero Pregúntame dónde están Tiro un trago pa'l suelo Solo recuerdos quedan Muy pocos en el juego Las calles tienen reglas No ver, no oír, no hablar Si la respetas mi hijo Así sobrevivirás Nadie sabe cuándo La muerte llegará Pero solo algo es seguro Algún día nos va a tocar Las calles tienen reglas No ver, no oír, no hablar Si la respetas mi hijo Así sobrevivirás Nadie sabe cuándo La muerte llegará Pero solo algo es seguro Algún día nos va a tocar Yo sé que fui salvado Por mi cuaderno y mi pluma Cuando la noche caía Me visitaron las musas Yo decidí a quedarme Y escribir rimas confusas Mientras todos los homies En la calle se han chapuzas Enredados con rucas O quemando como estufas Hicieron de su vida Una ruleta rusa La mayoría hoy están fríos Hay guardados bajo tierra Y otros viven en miseria Perdiendo una guerra Interna perra Es la realidad Cuando de todo careces Mejor estar agradecido Con lo poco que tienes Y aunque mi mente me traiciona Y a veces vivo como oreje Hablo con mi hermano Cristo Sé que él me protege Le digo Wey no me abandones En este desierto árido Donde al cruzar el barrio Puede que te dejen pálido Estar vivo Es ya suficiente bendición Aunque vivir con esta mente A veces sabe a maldición Cabrón Está cabrón bro Está cabrón bro Las calles tienen reglas No ver, no oír, no hablar Si la respetas Mi hijo Así sobrevivirás Nadie sabe cuándo La muerte llegará Pero solo algo es seguro Algún día nos va a tocar Las calles tienen reglas No ver, no oír, no hablar Si la respetas Mi hijo Así sobrevivirás Nadie sabe cuándo La muerte llegará Pero solo algo es seguro Algún día nos va a tocar Las calles tienen reglas No ver, no oír, no hablar Si la respetas Mi hijo Así sobrevivirás Nadie sabe cuándo La muerte llegará Pero solo algo es seguro Algún día nos va a tocar Las calles tienen reglas No ver, no oír, no hablar Si la respetas Mi hijo Así sobrevivirás Nadie sabe cuándo la muerte llegará Pero solo algo es seguro Algún día nos va a tocar, papá Algún día nos va a tocar, papá Algún día nos va a tocar, papá Sociedad Urbana Records 2022